2, 2, 2 de octubre, Luriel Villa, mi director res es 14, el cholo de la lina fina, los de octubre putos, jajaja, fix, fix Vandalismo, en boca de todos porque sigo siendo el mismo, siempre cuidadoso pa' no carmen en el abismo, el agente dice que porque tanto alcoholismo El aliento arrancho quemándote el organismo, en boca de todos porque sigo siendo el mismo, siempre cuidadoso pa' no carmen en el abismo, el agente dice que porque tanto alcoholismo, el aliento arrancho quemándote La maría es adictiva, me expira tranquilo, desgasto el bolígrafo, velocidad le meto, sin medida ando dando guerra química, fluimos anestesiados, tirando buenas barras, no paramos, seguimos haciendo garabatos Mi prisión, le meto pasión, aunque muchos la pasan, criticando con la flota, escurre la gota, la vida es corta, se agota, tira león a los enviosos que se boten a la verga Seguiré dando pelea con mi galli, mi caguama está ello, tramos escuela, damos candela, clasificamos, prendo la vela, no paramos hasta que salga el sol Vamos con todo, tirando el humo, nunca me rajo, verde consumo, a lo que sea, no somos dejados, toca perder o ganar, tirando veneno, trueno, las bocinas me aferro, dando estilos y gilos, sigo siendo el mismo Vandalismo, en boca de todos porque sigo siendo el mismo, siempre cuidadoso pa' no carmen en el abismo, el agente dice que porque tanto alcoholismo, el aliento arrancho quemándote el organismo En boca de todos porque sigo siendo el mismo, siempre cuidadoso pa' no carmen en el abismo, el agente dice que porque tanto alcoholismo, el aliento arrancho quemándote Vengo representando a los homies de mi bando, quemando bandera levantando, en la rima progresando, 24-7 marihuana estoy fumando, buenos versos sacando No pienso rendirme, sigo en el camino firme, tenemos una meta y pronto nos verán llegar Un gallo pa' festejar y un sello pa' levantar, rima fina hasta el final Forjate y péndete un leñón, pa' que salga algo cañón, para mi es inspiración, en la base se encaje Ya estuvo que me fleté, como siempre me esmeré, para hacerme sonar bien, y sin duda lo logré, la mirada no bajé Una taza de café, con un gallo pa' el estrés, me pegué las tres, y mi mente despejé, de los pedos del ayer Muy atrás yo lo dejé, en el presente me enfoqué Que me vieron caminar, siento que yo ya voy corriendo, fletándome en las bases y acabándome cuadernos Llenándome de versos, el sistema y la mente, que me ausente de nuevo, es cierto, me hizo ser más fuerte Me enredé sin pensarlo, topa lo que sucedió, que aquel morro, si un futuro, un acelerí te alcanzó Vine por lo que me agrada, para mí claro que no, se clava solo el que quiere, yo no les doy mi atención Si quiere tirar, pues ladre, mi lugar es el sector, la rima fina respalda, 614 dando el rol